Hola dulzuras, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estés teniendo un excelente día, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Como le diste en el título de este video, hoy prepararemos un pan delicioso con tres ingredientes, sin harina, sin huevos, sin polvo para hornear, es muy fácil, muy sencillo, incluso parecía imposible preparar un pastel tan fácil. ¿Ven qué es lo mejor de todo? Que no necesitaremos horno, lo vamos a preparar en la estufa. Si quieres saber cómo se prepara, sigue viendo el video. Para preparar nuestro delicioso pastelito, utilizaremos 36 galletas de chocolate, una taza de leche entera y media cucharadita cafetera de bicarbonato de sodio. El procedimiento es muy sencillo, lo que haremos es poner las galletas en la licuadora. Junto con la leche y el bicarbonato de sodio. Pondremos todo esto a licuar. Una vez que ya tenemos nuestra mezcla lista, prepararemos el recipiente en donde lo vamos a preparar. En este caso yo estoy utilizando una ollita que tiene teflón. Marcaremos el fondo en una hoja de papel encerado. Y cortaremos. Ya que tenemos el círculo listo, lo que haremos es engrasar nuestro molde en la parte de abajo y de los bordes. Esto lo haremos con un poquito de aceite de cocina, el aceite que utilizamos normalmente para cocinar. Y en la parte del fondo pondremos el papel encerado. Cubrimos con papel aluminio. Y lo pondremos en estufa a fuego muy, muy bajito. Más bajito que tenga nuestra estufa. Y una vez que nuestro pan ya esté completamente cocido del centro, introducimos un palillo y sale limpio. Ya estará listo nuestro pan. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien quedó! ¡Wow! Tiene una textura muy buena. La primera vez que lo preparé, sinceramente, no creí que fuera a salir un pan. Y quedé súper sorprendida. ¡Ay, qué bonita textura tiene! Tenemos que probarlo. ¿A qué sabe? Sabe a chocolate. Eso sabe. Sabe a chocolate. No está tan dulce. A pesar de que las galletas Oreo cuando te las comes son muy dulces. No es para nada dulce. Yo creo que con un buen betún queda perfecto. Está muy rico. La textura es húmeda y está muy suave. Está muy bueno. No sabe a galletas Oreo. Sabe más a chocolate. ¿Alguna vez te imaginaste que con estos ingredientes que utilizamos podrías preparar un pastel? Esta receta me encantó porque es muy fácil y el resultado es muy bueno. Espero te haya gustado mucho este video. Si te gustó, dale me gusta. Y también te invito a que lo compartas para que así llegue a más personitas. Esto es todo por el video de hoy. Me despido. Te mando un fuerte beso y un abrazo donde quiera que estés. Y nos vemos en el siguiente video.